Ven, siéntate, vamos a hablar, sin prejuicios, sin insultos, sin ataques, sin juzgar, como hermanos, lo que somos, solo quiero conversar, sin que nos coma la rabia, sin echarnos a llorar, Cuba sufre lo indecible hace 62 años, un dolor indescriptible que a todos nos ha hecho daño, hay gente que se pregunta, ¿por qué no paro de hablar? Si yo ni me críe en Cuba, si es que nada va a cambiar, pues sabes que te equivocas, en Cuba todo ha cambiado, el que ahora abre su boca, la libertad ha probado, mientras tengas una voz, ¿por qué quedarte callado? Mientras tanto tus hermanos son golpeados y encerrados, los días de ese mandato lo tienen todos contados, no disimulan el miedo, todo militarizado, al que no tenga una voz, yo con gusto se la presto, lo que no consigo yo, es que sigamos en esto. 15N es victoria, absoluta y contundente, porque se le cae la gloria al comunismo, finalmente, ¿cómo esconden los videos? ¿de cómo secuestran la gente? ¿qué hacen con la juventud que ya despierta la mente? Me recuerda aquella historia sobre el pueblo de Israel, quien obtuvo la victoria siendo valiente, siendo fiel, caminando y con un grito derribaron Jericó, tal como hoy Cuba grita, patria y vida, se acabó, dime loca, dime ilusa, dime todo lo que quieras, de esto ya no hay marcha atrás, la revolución pa' fuera, no hay remesa que diluya la dignidad de la gente, seguimos haciendo bulla por todos nuestros valientes, yo sí veré a Cuba libre, de eso estoy yo muy consciente, veo la casa de mi madre y puedo leer el ambiente, ya se acabó el bla bla bla, nadie lo cree, me comprendes, viva Cuba en libertad cada 15 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.